Hola muchachos, ¿qué tal? Bueno, les voy a mostrar la Suzuki AX100 con cuenta vueltas Una Suzuki modelo 2010, la tengo hace 9 años 64.000 pico de kilómetros Siempre quise tener cuenta vueltas, me parece importante, me parece lindo Saber, por más que el motor te hable, con su sonido, con su vibración, es lindo ir viendo Voy a mostrar cómo funciona Esta es una moto que regula alrededor de las 1500 vueltas, menos que eso ya se para Bueno, este es un tablero de Sanela Sapukai 150 Ahí le puse un Suzuki y se me despegó la S Ahí lleva las marchas, el contador de marchas que nosotros no tenemos Pero bueno, el resto, luz alta, giros, el tamborcito Se lo metí ahí Este, para poner esto hace falta Principalmente que la moto esté pasada a 12 voltios con batería Hay varios métodos En mi caso es Tengo un regulador Piedkar 1016 O 1012, es igual Tengo la bobina de luces original Que en general no cumple para cargar la batería y alimentar las luces Pero bueno, hay un pequeño truquito ahí Esto está andando perfecto Tiene una batería de 12 voltios, 4 amperes de gel, de alarma Una batería chiquita del mismo tamaño que el original Este, entra perfecto en su alojamiento Incluso esta batería está vieja Yo se la saqué a otra moto Y acá, y acá funciona bien Porque nosotros, las luces las tenemos directo al motor Y este La batería solamente es para las La luz del acá, del instrumental Es lo guiño, bocino y freno Este El cuenta vueltas, digamos lo que es el tablero La tripa del velocímetro es exactamente la misma La Zanella tiene el rodado 18 de adelante también Por lo tanto marca igual que el original Más o menos hay unos kilómetros Pero marca igual Miente un poquitito también Estos tableros El cuenta vueltas, por supuesto, tiene que ser electrónico No con tripa Tienen tres cables Masa positivo y señal Estos cables, en la mayoría de los casos Y en este puntualmente Tiene uno verde, que es masa Que por supuesto va conectado a masa Puedes buscar el cable negro y blanco De la ficha del tambor O cualquier punto de masa del chasis Tenés el cable negro Que es el positivo Que va al positivo de la batería Cuando Ponemos contacto Ese cable es el cable naranja Del chicote del Del tambor Naranja Y un cable amarillo y negro Que es la señal Hay dos opciones para Conectar la señal Estos tableros vienen preparados Para conectar la señal Al CDI De la moto Que nosotros no tenemos Así que Puede ir A un cable Enrollado Al cable de bujía Unas diez vueltitas Sin que se toque Yo he probado otros cuentavueltas Y funcionan perfecto así Con esa señal En este caso De la sabanela No Eso depende ya De la construcción De la parte electrónica Del tablero Del cuenta vuelta Este Así que No me quedó otra que Conectarlo A la bobina de luces Si No la de encendido La bobina de luces Tenemos el cable amarillo Y blanco En el chicote O Abajo del tanque O directamente El que sale De la bobina Ahí estamos recibiendo Una corriente alterna De doce voltios Porque está regulada Por el Pietcar Este Por lo tanto Ahí tenemos los pulsos Que hacen falta Para hacer funcionar El cuenta vuelta El problema Es que nos tira Dos pulsos por vuelta Porque es una corriente alterna Que sale del volante magnético Por lo tanto El cuenta vuelta Marca el doble Así que Aquí adentro Se desarma Y en el circuito Del cuenta vuelta Hay un preset Un potenciómetro Que es para calibrarlo Si Se mueve un poquito Ese preset Tenemos varias formas De saber Si está marcando bien Este Una es Fijarse Por ejemplo A 50 km por hora En tercera Nos va a marcar 10.000 vueltas Más o menos Los tenemos que dejar En la mitad Y otra Como yo hice En mi caso Es Con ayuda De un amigo Norberg Fue Calibrarlo En base A los cálculos Que se hacen Según la relación De la caja Y la relación De transmisión Para saber A cuantas vueltas Va el motor Con cubiertas Originales Y todo A cuantas vueltas Va el motor A cierta velocidad De GPS Ahora Está calibrado Hicimos los cálculos Según la relación De piñón y corona También Que eso varía A 5000 RPM En tercera La moto Tiene que ir Con relación Original A 46 47 Km por hora De GPS Así que Esa es una forma De calibrarlo En general Los cuentavueltas Que funcionan Enroscados Al cable de bujía Te van a marcar Bien De entrada Pero si no Se pueden calibrar Todos Así que bueno Vamos a Dar una Una vueltita Por la ruta Para ver Como funciona Esperemos que no haya Mucho tráfico Vamos a salir A la ruta Lo antes que podamos Tiene que ir Todas las Vuelve Tiene que ir Atar A la ruta Esquivel Tiene que ir En ¡Gracias! 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 ¡Gracias!